¡Cos, entradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Reaccionó el equipo de los famosos. Ahora buscan el empate. Toda la experiencia de Natalia Sánchez para colocar ese empate en la pizarra. 8 a 7 en este momento a favor del equipo de los contendientes. ¡Eso, Nati, venga! ¡Lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido! ¡Bien! Una remontada que podría ser espectacular si logra Natalia Sánchez la victoria en esta carrera. ¡Arriba, arriba, arriba! Lo sabe Wilmar y Negrón. ¡Acá, pero bien, venga! ¡Venga, uno, cayó! Se han enfrentado 16 veces. 8 victorias para cada una. ¡Venga, chuparra! De cabeza a las dos. Buscando la victoria, pensando en el futuro. ¡Cada abajo, Wilmar! Los contendientes luchando por las damas de su equipo. ¡Vamos, Wilmar y Negrón! Wilmar y Negrón están en la conversación. ¡Venga, chuparra! Podría ser ella. ¡Venga, chuparra! ¡Eso! Quien iría al duelo de eliminación con Génesis Romero si perdiera el equipo de los contendientes. Si perdiera el equipo de los famosos, son los caballeros los que están en peligro. Denis Hernández, con el porcentaje más bajo de victorias. Llegan las dos al área de la verdad, al área de la puntería. Recordá lo que me dice. Brazo zurdo para Natalia Sánchez. Apunta Natalia. Paso cerca de los cubos. Fallaron las dos el primer tiro. ¡Vamos, vamos! Rosó un cubo. El proyectil de Wilmar y Negrón. Ya tiene, ya tiene, ya la tiene, ya la tiene, Wilmar. Con el brazo zurdo. Derriba Natalia, derriba Wilmar. Un cubo para cada uno. Momento crucial. Del circuito. Familia roja, familia azul. Atentos en casa, a lo largo y ancho del país. Un domingo de toma y dame. De golpe y contragolpe. Derriba Natalia y le quedan tres cubos. Falla Wilmar y. Ya Natalia saboreó la victoria el día de hoy. Por la permanencia que hemos tenido, le quedan simplemente dos cubos a Natalia. Sabe que tiene la ventaja. Se lo recuerda a su equipo. Viene Wilmar y Negrón concentrada. Falla. Rosó un cubo. El proyectil de Wilmar y Negrón. Trabajando con la resortera, derriba Wilmar y Negrón. Le quedan tres cubos. Viene Natalia. Falla Natalia. Le quedan dos. Tira, tira. Estás bien. Con confianza. Nuestro sede Wilmar y concentrada. Y es que todo podía cambiar con un disparo. Y ahora tiene la ventaja. Viniendo de atrás la boricua. Viene Natalia y falla. Buscando el match point. El noveno punto. El equipo de los contendientes. Viene Natalia. Presenta batalla. Le quedan dos cubos. Muy arriba el disparo. Muy abajo el de Wilmar y Negrón. Acomódalo bien. Viene Natalia Sánchez. Se recupera Natalia Sánchez. El rebote casi derriba los dos cubos. Y Wilmar y Negrón. 9 a 7 match point para el equipo de los contendientes. Le queda una victoria al equipo azul. Para sentenciar el juego por la permanencia. Sigue batallando el equipo de los famosos. Así está el domingo de eliminación.